Buenos días chicas, miren quién está aquí en mi cama Este gordito pichacho Ya se levantó aquí a donde yo, mientras ahorita estoy en la cocina voy a comenzar a grabarles un video para mi canal de cocina Aquí está el pequeñín Está bien atento a la tele, mírenlo Qué gordito Y aquí está un chillón que no deja grabar a mami Qué pasión Quizás ya quiere que lo cargue chicas, pero ya casi terminamos de grabar mi video Qué pasión, viejón Qué pasión Pestalitos Está aquí jugando con sus juguetitos, pero ya se está fastidiando de nuevo Hola chicas, bueno ahorita estoy esperando que el bebé se despierte para ir al super a comprar ¿Se acuerdan que la otra vez les dije que iba al super? Pues ya no fui, ayer fui de rápido en lo que estaba mi esposa quien lo cuidaba y yo fui rápido Pero este, nada más iba de rápido Porque como Liam se acababa de despertar Comía hasta como que de chillón Y este, por eso nada más fui de rápido Así que ahorita tengo que ir, pero Sigue durmiendo este niño mero Ahorita estaba de chillón Y yo sabía que ya se quería dormir Pero este No sé qué hora se va a despertar Ya tiene como una hora durmiendo Siempre se duerme por lo regular 10 a 20 minutos O media hora cuando mucho Pero si ahorita ya tiene como Como una hora durmiendo Como 45 minutos Y miren chicas, hoy no ando fodonga Bueno si ando No traigo maquillaje Pero, ouch Pero traigo dos lentes Los lentes siempre nos salvan la vida Nada más me puse un poquito de labial Es como un lipstick mate Y creo que ya se está despertando Que bueno que les estoy grabando para que se despierten Y mirenlo, ahí está bien dormido chicas Ya fui a tirar la basura allá afuera del edificio Y regresé Y él sigue bien dormido Chicas voy a estar aquí esperando A ver hasta qué hora se despierta Este pequeñín Y si disculpen el desastre Que está aquí atrás Mirenlo Y aquí arriba tenemos la tele No sé si la puedan ver La tengo en silencio por cierto Porque este Como se quedó despierta el bebé No, como yo fui a la cocina No La tengo en silencio Porque grabé este Grabé con el micrófono Y pues necesito que se todo silencio Para que se escuche bien Y aún así Liam Como lo tenía a un lado cargando En una parte del video Se escucha como se está metiendo Los dedos a su boca Se escucha como Pero ya dije Bueno ya no lo voy a volver a grabar Porque ya estaba comenzando a inquietar Y este Y bueno si chicas Miren Traigo el mismo suéter de ayer Este suéter No crean que es blusa Traigo este pantalón Y estos tenis Que de verdad chicas Que me gustan mucho Y me costaron solamente 20 dólares De hecho están sucios Ya los voy a lavar De hecho les voy a enseñar Ese tip De como dejar tus tenis Bien bien blanquitos Y chicas Miren mis uñas Todas feas La otra vez me las dejé largas Porque me gusta como se ven largas Y quería este Pintármelas Pero Pero una vez que bañé a Liam No sé como chicas De verdad sentí bien feo No sé como Le pasé a traer aquí en su barbita Y le corté O sea así como que le dejé Una rajadita En forma de De mi uña Y de verdad que me dio mucho caraje conmigo Porque dije Que tonta eres Mariana Y este Y agarré Y me las Como lo tenía a él en las manos Después lo cargué Porque comenzó a llorar Porque si le dolió Me las mordí Porque dije No pues lo voy a Lo voy a lastimar Y si quiero Y si quisiera dejarme las largas Pero Uy No puedo por el bebé Siento que a lo mejor Si me pongo uñas postizas Este Son más gruesas No lo puedo rasguñar Las uñas naturales Son como que más filosas Pero este Nunca he tenido uñas postizas Así que No sé como se sienta Siento que voy a sentir raro Ah Quisiera ponerme uñas postizas Me acuerdo que en mis 15 años Mis disque 15 años Les voy a contar De hecho chicas Me acuerdo cuando tenía 14 años Este Yo vivía en México Entonces este Iba en la secundaria Y mi mamá me decía Que si yo quería 15 años Y yo le decía Ay no Es que yo Mira que Yo le decía Ay que pena Que oso estar este Con Con vestidos todos anchos Y el vals Y todo eso Y así bien mala Y este Resulta que Mi cumpleaños Es en febrero Es en marzo Y yo fui a unos 15 años De una amiga Los de ella fueron en enero Y me gustaron Después llegué a mi casa Y le dije Mami siempre si quiero 15 años Y ya Y ya se enojó Y me dijo Yo te estuve rogando todo Hace un año Que si Que si Que tuviera Que te hiciéramos 15 años Y que te hiciéramos 15 años Y ya solamente faltan dos meses Y pues no No vamos a poder organizar todo eso Y me hizo una pequeñita fiesta Familiar Con un vestidito Un vestidito anaranjado Corto Porque De verdad que El único problema De no querer 15 años Era el vestido Porque pues son vestidos anchos Y la verdad A mi no me gustan Esos vestidos Así como que anchos Se ven bonitos Bueno yo siento que a lo mejor Ya ahorita si me pondría uno Si volviera a cumplir 15 Si me pondría uno Pero este en aquel tiempo No Y este Y pues ya Oh si Pero el punto era Este Que me pusieron uñas Y este Se sentían súper raras De hecho hasta dolían Creo que yo Me las quité Yo misma así De arrancándomelas Por pedazos No recuerdo si No creo que no eran Acrílicas Nada más me las pusieron encima Pero se sentía súper raro O sea creo que es la Primera y última vez Que me he puesto uñas Pero si quisiera ponerme No sé Siento que se ven bonitas Pero Tengo una amiga que se pone Gaby saludo Si me estás viendo Porque dice mi amiga Que luego ve mis videos Y este Y me Otra vez me enseñó Y si quedan súper maltratadas Eso es lo que me da miedo Así como que No sé Que me las vayan a maltratar Mis sueños no son muy bonitas Que digamos Pero si me crecen largas Y no se me rompen Ella me estaba diciendo Que si como que Se le rompen Cuando le crecen Ay Liam No se despierta Ajá Y este Y si quisiera ponerme A ver si me pongo Unas así súper cortitas Que nada más Sobrepasen Lo que es mi dedo Así Así de cortitas Para que se vean No sé Como que Bonito Porque siento Porque siento que Si se ven feas Así chicas Las de los pies Si este Pues las traigo normal Verdad No puedo rasguñar A Liam con esas Pero las de las manos Como que me gustaría Tenerlas más larguitas Más este Que se vean Más femeninas Más bonitas Tal vez si me pongo Pero no sé Voy a investigar bien Porque no sé mucho De eso de uñas Tal vez ya ni siquiera Voy a ir chicas No sé Pero si quiero ir Para ya tener Todo listo Nada más Voy y compro Y ya ellos Ellos me hacen El delivery Me hacen la entrega Hasta aquí a mi casa De hecho suben Hasta el piso Que yo vivo Y me dejan ahí Adentro de mi casa Y me dejan Las bolsas Con este Con el mandado Del súper Y este Ya nada más Yo les doy 3, 4 dólares De tip De propina Por haberla subido Más que nada Quiero ir a comprar Fruta Porque a veces En la noche Tengo hambre Y no me gusta cenar Entonces este Entonces Me gusta comprar naranjas Y me como naranjas O manzanas O luego tengo melón La papaya Es lo que más compro Otra fruta no compro Pero sí chicas Y voy a comprar también Obvio comida Para la semana Para tener ahí guardada Y ir cocinando Día a día Sin tener que salir Así que bueno chicas Yo siento que ahorita Voy a cambiar a Liam Y cuando lo cambie Se va a despertar Así que Nos vemos más ratito ¿Ok? Bye Y chicas Ya lo estoy cambiando Ya le puse zapatos Y él aún sigue dormido Siempre se mueve Cuando duerme De hecho se mueve O no ya se despertó Ay ¿Quién es el osito más pichucho? ¿Quién es el osito? Miren chicas Le puse este gordito Que esto Que le regaló Su abuelita Liam ¿Qué pasó Osito? Ay Es un osito pichucho Es un osito panda Un osito gordito Un osito gordito Bueno chicas Ahora sí ya se despertó Este gordito Y ya vamos Para allá afuera Miren aquí va Viéndome Me lo voy a acomodar bien Y hoy sí está Un poquito frío Y yo con mis lentes Y bien solear Y bien este nublado Pero chicas No importa No importa la situación Siempre hay que usar lentes Cuando andamos Cuando andamos Este Cuando andamos ¿Cómo se dice? Cuando andamos Fodongas Ay perdón Mi teléfono Ya no tiene mucha pila Miren aquí viene Pequeñito pichucho Con su gorrito Está súper carita Y no encontré Sus gorritos De los ¿Recuerdan que tienen uno Que siempre les pongo Uno gris Y uno Y uno color este Uno color negro No lo encuentro Yo siento que a lo mejor Ha de estar en la ropa sucia Bueno chicas Las dejo para Ir caminando rápido Porque Ya Ya es un poco tarde Y el papá de Liam Ya no tarda en llegar Va a llegar Y yo y Liam No vamos a estar en la casa Pero bueno Tengo que ir por las compras Del súper Así que chicas Las dejo Y nos vemos en un rato ¿Ok? Bye Chicas ya vamos para la casa Espero que me escuchen Porque Está haciendo aire Entonces luego suena Ahí en el teléfono Como que pega el aire En el teléfono Y ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!